El freestyle es una fuente inagotable de talento. Cada día, cientos de jóvenes batallan en muchos lugares ante la mirada de miles de personas. Si quieres destacar en el underground, la plaza o el parque son tu escuela, tu primer público. De ahí hemos salido todos. En esta nueva aventura de réplica quiero apostar por el talento emergente. Voy a viajar por las principales ciudades de nuestro país para mostrar a las nuevas caras del freestyle. Pero no estaré solo. Un freestyler consagrado ejercerá de anfitrión y me presentará a sus dos elegidos. Dos promesas que vienen pisando fuerte. En cada episodio tendrán que superar retos utilizando todo su potencial para terminar en una batalla final a sangre, uno contra uno, de donde saldrá un vencedor. Ha llegado su momento. Ellos son la nueva era del freestyle. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruza dedos, líneas, rappers, calle, tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y bájalos. Es el turno de réplica. Madrid está llena de oportunidades. Es una ciudad que abraza y que te permite ser quien quieres ser. Por eso somos muchos los que de manera permanente o durante mucho tiempo nos instalamos aquí. En mi búsqueda de nuevas caras del freestyle voy al encuentro del primer anfitrión, un alicantino que hace poco se mudó a la capital y que es, sin duda, el rostro más conocido del free, aparte de uno de mis mejores amigos. Para mí el freestyle es libertad. Es expresar lo que te apetece, cuando te apetece, de la forma que te apetece, además de un modo único y repetible. Mi freestyle es un freestyle que no es técnico, que no es muy elaborado. Yo funciono a base de chispazos. No he entrenado en mi vida. A mí me vienen ideas y es como... pop, 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 te lo voy enlazando. De hecho, todavía no sé ni cómo llegar a quedarme campeón del mundo. No tiene mucho sentido. Funciono como en la vida, por impulso. Creo, sinceramente, que nunca he sido el mejor. Creo que nunca voy a serlo. Pero al final, el arte creo que es algo que va más allá de la técnica. Va de mover emociones. Así que independientemente de que tengas un millón de fallos, muchas veces puedes conectar con las personas haciendo algo que sea más humano y menos técnico. ¿Que si volveré a las batallas? No lo sé, no lo sé. O sea, si me preguntas ahora mismo, pues como no me hace feliz, te digo que no. Pero no lo veo como algo definitivo. Y al final, creo que ese es el gran problema que tenemos, que ponemos el foco en las cosas fijas. Como quiero dedicarme siempre a esto, quiero vivir siempre aquí o quiero, yo qué sé, estar haciendo batallas siempre o no hacerlas nunca más. Cuando la vida es cambio constante. Las empresas cierran, la gente se muere, nace nueva gente y estamos todo el rato fluyendo. Entonces, tengo el foco puesto en el cambio. Es posible que vuelva. Como es posible que no. ¡Ello! ¡Espale! ¿Qué pasa, cabrera? ¿Qué tal? ¿Tú? Oye, ¿qué es esto, tío? ¿Dónde me has traído? Pues mira, esto es un sitio que ahora en breve se va a empezar a llenar de gente, poniéndose a gusto, comiendo y bebiendo. Sabes mucho la historia del sitio, ¿verdad? No, hombre. Quítamela. ¿Pero por qué siempre que te recibo en un sitio me pides que te cuente la historia y que te de datos culturales? Porque soy así, o sea, pero me pasa en todos lados. En el metro igual, me meto y le digo al señor, oye, cuéntame la historia de este vagón. Pues mira, esto es un sitio que fundó la familia de Bennet hace ya más de 80 años. Los Benedictos primero, claro. Eso es, que era una familia muy importante de aquí. Y nada, aquí se crió Bennet, entre esas barras, comiendo esa comida y de aquí nació... Así ha salido. Así ha salido el niño. Es gracioso. Y el arte se te pega. Y de espontáneo. Muy bien. Oye, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Te veo... Desde que estás alejado del freestyle, te veo currando mucho, desde que estás alejado de las batallas. Del freestyle nunca te va a alejar, pero no nos echas de menos ni un poquito, tío. Así que es verdad que veo vuestros vídeos, los eventos y tal y se echo un poco de menos. El grupo que se había formado es como cuando te cambian de cole. ¿Verdad, tío? Sí. Y es como, mis amigos, ¿dónde están? Una familia, tío. La familia del freestyle. Oye, llevas poquito aquí en Madrid, ¿no? Viviendo. Desde noviembre. ¿Y qué tal? Bien, bien, bien. O sea, yo me vine aquí buscando de sueño madrileño, conocí aquí a una chica de Madrid. Muy bien. Todo era perfecto y ahora... Castings, Hollywood. Sí. Y ahora, pues mira, tengo una exnovia en Madrid y bueno, la verdad es que tampoco estoy viviendo mucho la realidad madrileña porque estoy viajando constantemente con las cosillas, también cuando puedo me escapo Alicante a ver a mi familia, pero a lo poco que estoy aquí la ciudad me está tratando muy bien. Te tratan genial. Ok. Y hablando de Madrid, ¿cómo definirías tú el freestyle madrileño visto desde como un extranjero, que somos tú y yo? Joé, pues yo creo que lo bueno que tiene Madrid es que tienen eventos prácticamente todas las semanas y no solo eventos en salas, sino batallas de parque. Entonces, tienen como mucho recorrido, mucho entrenamiento y eso se ve. Eso se ve en la diversidad que hay y la cantidad de estilos y no es como antes que era, como la escena madrileña suena así. Suena algo rudo, algo calle, te puedes encontrar de repente un tío que es súper ingenioso. De hecho, con el par de ejemplos que te he traído hoy, lo vas a ver. Me sorprende mucho esta movida porque en la nueva aventura de Réplica estamos buscando la nueva cara del freestyle, que además es súper difícil de escarabar porque hay tantos chavales en activo. Muchísimo. Pero lo que más me ha sorprendido es que tú, con tanto trabajo que tienes, que estás todo el rato de un día para otro, ¿realmente tienes tiempo para ir a los parques a ver las batallas? Es que eso es lo bonito de Internet. Que puede estar en dos lados. Claro, claro, claro. Ahora en YouTube te empiezas a ver los vídeos nuevos que han subido y además es que me fascina que te ponen los títulos batallón, porque ya te van avisando qué vídeos molan y qué vídeos no. Y ahí te vas viendo las batallitas y la verdad es que los chavales que están saliendo me parece brutal. O sea, en nada tú y yo estamos fuera, ya lo sabes, ¿no? Yo ya tengo un pie en la tumba. Ahora vamos a conocer a estos dos representantes que tú has sacado de Lander, ¿vale? Para ponerlos aquí en la palestra y los vamos a conocer a cada uno por separado. Y vamos a hacer un par de cositas. Les vamos a hacer un reto individual a cada uno de ellos, ¿vale? Y después los vamos a poner en común para que se echen una batalla de la cual saldrá el vencedor. Y tú dirás, ¿y qué pasa con el vencedor del capítulo de hoy de Réplica? Pues que participará en el gran evento de Réplica enfrentándose al vencedor de cada capítulo de Réplica. Y ahí saldrá ¿quién? La nueva cara del Freestyle España. ¿Qué te parece? Me parece bastante interesante. No quiero que me diga los nombres, quiero que me los defina. A ver, ¿cómo son? Cuéntame. El primero, yo diría fuerza y contundencia y el segundo, creatividad e ingenio. ¿Con cuál quieres empezar? Fuerza y contundencia. Vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar fuerte. A ver qué tal. Vamos para allá. ¿Vamos? Vamos. Fuerza contra creatividad. La contundencia versus el ingenio. Dos de los valores que más aprecio en un freestyler frente a frente. Arrancamos nuestra búsqueda de nuevas caras en un lugar clave para Arcano y para mí, ya que aquí han arrancado nuestros proyectos. Estamos en Radio Televisión Española. Para mí el freestyle es un pasatiempo y un método de desahogo muy importante para mí. La primera batalla que vi fue la de Raiden Celedonio y ya ahí empecé a investigar, vi que Arcano había ganado con 15 años, por ejemplo, y dije, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Además, en ese momento me encantaba el rap y me metí de lleno. Mis virtudes, yo creo que son sobre todo esa espontaneidad, ya que lo trato de soltar todo improvisado, y mis respuestas y sobre todo tener un estilo original. Salgo a batallar sobre todo para evadirme de todo lo que tengo en mi vida, lo que hay fuera, porque para mí es el método de desahogo más importante que tengo. Voy a demostrar que los que creían en mí desde que empecé no se equivocaban. En la oscuridad yo soy el rayo de luz La mayor forma de vida la pica de un ataúd Si el freestyle fuera una moneda Yo soy la cara nueva para mis rivales su cruz ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué insert, tío? ¿Todo bien o qué? Perfecto. Me alegro de verte aquí. Mencis Sí, soy yo. ¿Sabes lo bien que me ha hablado Guille de ti? Lo tienes enganchado a tu batalla. ¿Aquí lo tienes? ¿Aquí lo tienes? Casi nada, ¿eh? ¿Y tú qué? Es un grande, es un grande, tío. La verdad es que me encanta. Te vi ahí por YouTube. Yo creo que hace añito y medio, más o menos. Añito y medio, joder, ya ves. Y la verdad es que me flipó la contundencia, la energía que tienes y se nota que tienes coco. Se nota que hay algo detrás, tío. Así que enhorabuena. Muchas gracias, tío. Cómo me alegro, que te guste lo que improviso. Mira dónde estamos. En el taller de televisión española, chavales. Aquí, en este mismo sitio, se han criado desde chicas las vaquillas del Grand Prix. ¿Entiendes? Así que, ya que estamos en este ambiente tan distendido, yo he querido invitar a una amiga nuestra, además creo que es amiga de los tres, para que se una a esta charla. Y ahí la tenemos. Ahí viene, mi compadre. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está guapa? ¿Qué? Bien. ¿Cuánto tiempo, millos? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Yo, pues, me voy a acomodar por aquí, como si estuviéramos en las gradas del anfiteatro de Méndez Álvaro. Y ya estaríamos. Ahora, otra adoptada por Madrid, ¿no? Otra adoptada. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta Madrid contigo? Pues, Madrid, muy bien. De hecho, yo aquí fue donde empecé a rapear realmente, no en Canarias, así que ha sido de sus estilos de donde yo he aprendido. Que justo os conocéis del parque y de las batallas. Eso es. Yo creo que estaba en su primera batalla de Madrid. Oye, ¿y cómo te definirías tú como freestyler? Porque ya aquí te hemos definido todo, pero... Pues mira, yo como freestyler, tío, yo me considero una persona como que intenta improvisar todo. O sea, súper espontáneo y tal y muy... que le mete sentimiento, pasional, ¿no? ¿Se puede decir? Bueno. Yo creo, sí. Y eso, y sobre todo, diferente. Yo considero que soy o para bien o para mal, pero diferente, ¿sabes? Original. ¿Tú cómo haces para mantener la motivación? Para estar ahí con ese fuego interno y mantenerte con energía. Mira, es que a mí, sobre todo, tío, me gusta mucho el rap. Y cada vez que rapeo es que lo tengo que sentir y por eso me muevo tanto, grito tanto y hago esas cosas. Bueno, Mencis, en esta nueva temporada de réplica vamos a pasar por una serie de retos y después tendrás que enfrentarte con alguien. ¿Tienes idea de quién puede ser? A ver, yo siendo un poco el programa de nuevas promesas y tal, sí que... sí que tengo nombres en la cabeza. Vale. Tengo uno, sobre todo. Te lo digo. O mejor, ¿quién crees que puede ganarte en una batalla a día de hoy en el entorno under? En el entorno, mira, a ver, yo creo que si estoy en el... Al fin y al cabo es frío, tío. Hay días que te voy a contar, pero eso, pero si yo estoy al 100%, yo creo que muy poca gente. El Cambra, J.Bickel, Lil, el SRK, que está muy duro últimamente también. Ok. Y luego los antiguos Rollovares, Codos, Mena, que me parecen buenísimos. Venci, llega el momento del reto, ¿ok? Ellos lo van a hacer contigo, como hemos dicho antes, pero también te vamos a evaluar, ¿vale? Igual no es para añadirte presión, que sí, que tienes que tener mucho. Bueno, pásatelo bien, ¿vale? En este ambiente televisivo que estamos, así es fácil, voy a sacar cuatro imágenes relacionadas con la televisión a cada uno, ¿vale? Son imágenes muy facilitas. O sea, cuatro compases cada uno, corta el siguiente y siguiente. Yo voy avisando de los cambios, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿Estáis preparados? Venga. Guille, empiezas tú. ¿Listo? Vamos para allá, vamos a jugar un poquito, a ver, espero que no haya sido muy malo con las imágenes. Nada, no, nunca. Voy a poner la instrumenta, ¿vale? En tres, dos, uno, y... Bueno, empezamos bien. Por lo pronto, no es trap. Ey, ey, ¿se puede escuchar un pelín más alta? Y... La primera es Barrio Sésamo. No sé si conoces esa serie, si no sopesalo, realmente, ¿cuál es la situación? Me enseñaron a sumar y uno más uno es verdadero campeón. Me dicen yo, la siguiente serie no sé cuál es, creo que nos van a multar los de TVE. Lo siento, ¿cuál es? Estoy vivo. Estoy vivo. Bueno, al menos sigo viviendo y respirando, ese es mi objetivo, porque estoy vivo, vivito y coleando. Esa tampoco sé cuál es, pero bueno, aquí lo estoy soltando. La bola de cristal. Realmente, Arca no controla. Yo no tengo un ojo de cristal y manejo la bola. Por última, ese parece chanquete, lo estamos haciendo y simplemente yo ahora estoy fluyendo. Estoy soltando el hardcore y lo estoy comprendiendo. ¿Has visto cómo me la marco? Así es como tu barco estoy hundiendo. Cambio. Me hablas del Grand Prix, yo no soy una vaca, pero sí quiero ir de vacaciones. La vida es una mierda desde que se fue Ramón García, pero tenemos campanadas en patrones. ¿Cómo vamos? Eso es de hotel, no lo necesito. Yo rehuso a agarrar ese micro, porque se creen que están todos bendecidos, pero de la televisión tan solo son el perrito. ¿Cómo van? Están controlados. Tú cuéntame, ¿qué es lo que ves? Lo que quieres hacer. Está muy claro, estamos en la era de Internet. Como sigan yendo tan rápido, van a venir, joder, que nos van a alcanzar. ¿Qué es esto? Ah, un, dos, tres, respondo otra vez. Me recuerda a Naranjito, me bebo un rebujito, estoy con el brujito, hago magia de una vez. Cambio. Ellos, ellos me ponen de arcano, es muy bueno el chaval que tengo al lado. Con esa gente creo que siempre se ha roteado y soy testigo de que a todos los trata como hermanos que vengan a hablarme de lo que quieran. Esto es réplica. Cada vez que vengo yo lo hago inédito. Yo no tiro métricas y yo no tiro técnicos. Y me sacan la réplica que sea por sus méritos. Que vengan de bueno. Esto es Masterchef, pero yo soy MNF y si te doy el full mes. Tú mira, ¿quieres hacerlo? Yo te delato. Soy tan bueno en el freestyle que al puto DJ le critico el plato. Somos los mejores y esto es así. Estos son los loonies, estoy en la street. Ahora esto mejor, ya el mejor de Madrid. Y creo que ya es hora de irse a dormir. Bien, bien, muy bien. Hostia, de puta madre, chavales. Muy bien. Oye, tienes ojos clínicos, ¿eh? Eres el monchi del rap. Me ha gustado mucho. Te dije que te iba a gustar. Sí, no, no, pero me mola que como que se mantiene como coherente y me ha llamado bastante la atención el flow. Muy bien, de verdad, me ha gustado mucho. Así que, de verdad, gracias a ti, Jorge. Gracias, tío. ¿Quieres saber ya quién es el nombre de tu rival? Venga, va. Dímelo. ¿Sí? A ver, dímelo. Te lo va a decir Guillermo en... SRK. Ya ves. ¿Qué piensas de él? Nada, es... Mira, como persona, es increíble. Y como freestyler, tío, ha pegado además un boom hace poco y me parece buenísimo, tío. Oye, Sara, ¿y tú que eres muy de parquear? ¿De parquear? Oíde. Era más que soy, pero sí. Ok. ¿Tú lo que tú conoces? Me parezco una bestia de la métrica. Es una locura. Sara, muchas gracias, tía. Aquí, como siempre. Eres la voz, ya lo sabes. Brother, a ti te veo en un ratito. Eso es. Guillermo, vamos a conocer esta coherencia y esta métrica, ¿no? ¿Qué tanto habláis? Nada, vamos a seguir flipando. ¿Sabes que hay un trozo de pelo de Ramón García también en una psía? Mira, te lo voy a enseñar. Todavía se mantiene. El reto me ha parecido un reto muy original. Me gusta mucho hacerlo y siempre improvisar con estímulos, imágenes, a mí me motiva y me gusta. Brother, no sabías ninguna serie. ¿Qué ha pasado? No, bueno, ningún programa, nada. Hombre, pero me sacáis cosas que son de cuando yo no había nacido todavía, pues así es imposible. No había nacido, no había nacido, había alguna que... Barrio Sésamo al principio te lo ha dicho bien, pero luego me las ha tenido que chivar todas Sara. A Menzis le he visto espectacular porque ha sido totalmente coherente, que es algo muy difícil. Normalmente se suelen meter las dos primeras líneas o así un poco de relleno sin sentido y yo le he visto muy determinante y además su voz a mí me gusta muchísimo. ¿Cómo has visto a Menzis? Joder, muy bien, tío. Me parece un súper buen freestyler. Me pareció muy coherente. Qué guay. Pero es justo lo que esperaba, eso, que fuera enlazando las cosas con esa coherencia, que metiera ese golpe de ingenio y que lo hiciera con estilo. Pues me gusta mucho que se vaya a enfrentar Menzis con SRK por lo de que son dos estilos diferentes, pero los dos son muy, muy buenos. Yo en la batalla final lo voy a hacer genial. No va a poder eso, oiga. Menzis ha demostrado tener un estilo propio. Ahora vamos a conocer a su adversario, a SRK, un rapper que despunta en Madrid gracias a su ingenio y a una forma de enfrentarse a las batallas que en el parque no deja indiferente a nadie. Para mí el freestyle es una forma de evadirme de mis problemas. Es decir, cuando me pasa algo me pongo a rapear y se me olvida. Mi freestyle lo definiría como diferente, como algo que no se suele ver y que sorprende. Definiría mi estilo como métrico, léxico y distinto. Creo que mi freestyle va sobrado quizás de jugar con las palabras, es decir, tener la capacidad para rimar de un modo distinto y quizás voy sobrado también de tranquilidad y reflejarlo en las batallas. Voy a batallar para divertirme y sobre todo para demostrar que se puede ser distinto en un mundo de prototipos. Luego que me escuchen que me toca hablar a mí y ha llegado un nuevo rapper de las calles de Madrid para todo aquel que ha dejado de sentir se presenta el mayor 90s nacido en el 2000. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Soy Chemi, encantado. Encantado, Názar. ¿Qué pasa, tío? De lujo. Mira, aquí tienes a SRK. El famoso SRK. El famoso doble. ¿Sabes que Arcano me ha hablado muy bien de ti? Ha sido uno de los seleccionados. La palabra que más se ha repetido, que por cierto, Sara Sokas, que supongo que la conoces, también la ha repetido mucho, es coherencia y métrica. ¿Con cuál te quedas? Solo una, no se pueden tener todos los poderes en el juego. Más métrica que coherencia, la verdad. Más métrica que coherencia. Ok. ¿Y tú cómo te defines? Oye, yo como freestyler soy esto, rápido, una línea. Distinto, tío. Muy bien, me ha gustado mucho. Muy bien. Oye, ¿dónde sueles competir? Si yo quiero ver a SRK en directo, ¿dónde tendría que ir a verlo? Pues sobre todo en parques de Madrid, tío. Al final viajes y tal, pero sobre todo en Madrid y parques. Porque de hecho tú has ganado un par de full raps, ¿no? Sí, un par. Claro. Contadas, pero sí. Pero ha ganado más competir, ¿no? En plan... Sí, sí, sí. Cuéntame. Eso, sobre todo de parques, tío. Al final luego así más grandes, tipo BDM, pues sí, llegan unas semis en una. Red Bull, nada. Y World Battle, pues bueno, este año se intentará, pero... ¿Y te planteas ir dando el salto? Sí. O sea, a mí me gustaría, evidentemente. No es fácil, pero a mí me gustaría. Bueno, tú has dicho antes que tu freestyle era distinto. Nos quedamos con distinto y con métrico. Pero más allá de eso, ¿qué más tiene tu freestyle? Pues, mira, sinceramente, mientras que el resto va a intentar humillarte, viendo físico, viendo distintas cosas, yo intento denigrar, digamos, la forma de rapear del otro. Es decir, yo no vengo a decir que eres feo o tonto, sino que vengo a intentar demostrar que rapeo mejor que tú. Ok. Muy bueno. ¿Y si el rival es Tupac? Eh, bro, pues he perdido, tío. Eres muy bueno, ya está. Bueno, Guillermo, te ha rescatado a ti, digamos, del panorama underground. ¿Con qué razón? Réplica. En esta nueva temporada estamos buscando las nuevas caras del freestyle. ¿Vale? Por lo tanto, contigo vamos a hacer dos retos. Un reto individual y después una batalla que tendrás contra un adversario que no te vamos a decir. Así que, bueno, ahora es el momento de tu reto individual, que en este caso te voy a ayudar. Yo un poco, ¿vale? Lo vamos a hacer a media. ¿Y quién es el culpable de este reto? Guía. A ver, ¿qué tenemos que hacer, Guillermo? A ver, a mí se me ha ocurrido una cosita. Iba a decir, a ver si os gusta, pero me da igual que os guste, ¿no? Lo vais a tener que hacer. No hay ocio. Porque soy freestylers. Ahora que está de moda todo el tema este de las series, quiero que me creéis vuestra superserie. Cogiendo elementos de series que hayáis visto, quiero que me lo empecéis a contar rimando y a ver cuál sería vuestra serie perfecta. Vas a empezar tú. Pregunta. Señor, ¿en qué formato? ¿Cómo lo hacemos? 40 segundos y 40 segundos. Ok. ¿Vale? ¿Estás listo? Sí, tienes el instrumental. Por supuesto. Vamos para allá. Yeah. La superserie. Ok, ok. La super, 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 super subnormal que soy. La superserie hoy. Yo. La superserie sería de pistolas y atracos, de vender drogas, de hacerlo todo el rato, una mezcla de Walter White con The Wire, pero protagonizada por los putos hombres de Paco. Así va el rollo que te digo en verdad. Para mí una serie sería una fantasía final, basada en un videojuego que pueda disfrutar y que como Antonio Resín esto sea un sueño al final. Vaya movida estoy diciendo en esta pelea. A ver, he tenido una idea. Imagínate un One Team Dead matando a todos con nivel y que la banda sonora sea la guitarra de Fran Ferea. No puedo entender nada y así te la marco, men. Talízate cuando tengo mi nivel. Es verdad, en la casa de veras yo no sé de la casa de papel porque no me caso con la moneda. Tiempo. Qué bueno. Qué bueno. Ok. Pues vamos para allá. Vas a empezar ahora. Así que cuéntanos cuál es tu serie perfecta. Gif. Series perfectas. Entrando siempre, yo vendiendo el Nectar. No sé si quiero otra serie, alguno se la inventa. Yo soy de esos que la viven y luego la cuentan porque su propia historia escribe y luego lo inventan. No sé si están tan bien, pero sé que en la casa de papel hay un Tokio, no era Tokio Hotel. Sé que estaban tranquilos y que rimaban muy bien y que planeaban un atraco. No era Paco, yo ese es hombre que el hombre que te saca el saco y lo raja por abajo. Foy el lazarillo, puedo sacar brillo y luego doy el tajo. No sé si yo soy esa serie, soy un cabeza de serie y mi cabeza la uso yo con despajo. Y si me trabo, me la suda porque no cabe duda de que el pie es así. Hacemos una serie, soy la mano de Dios dentro de Maradona, pasamos a la droga y la vendo como Spice. Yeah. Yeah. Bueno, bueno. Right, right, right. El caso, nos ha quedado claro que una serie infantil no sería, ninguna habla toda. No, no, no. La verdad es que habéis llevado la serie a un punto, no apta para menores. Yo creo que ya ha llegado el momento de que conozcas a tu rival. ¿Tienes ganas? Sí. ¿Te sabes el nombre? Tamborilleo. Mencis. Oh. ¿Qué te parece? Bien, muy bien, tío. Muy bueno. ¿Te veis con ganas? Sí. ¿Con posibilidad de ganarle? Sí. Siempre, ¿no? Pues nada, nos vemos ahora en el reto final. Vamos a buscarlo, vamos a encontraros. Por una vez tú y yo nos apartamos y no vamos a partirnos el pico y vamos a ser meros observadores. ¿Qué te parece? Absolutamente maravilloso. Qué bonita es la vida desde el banco, ¿eh? La vida es bella. Madre mía. Ahora nos vemos, bro. Venga. ¿Tú has visto lo de las teles estas? Te cuento. Después del reto que me puso este señor de la televisión, yo tenía que hacer algo similar y se me ocurrió lo de crear la serie perfecta. Ha sido bastante divertido el reto. Quizás algo complicado, pero bastante divertido. Yo creo que a ese RK le ha costado más entrar. Me alegra bastante que mi rival sea Mencis porque es alguien con quien me gusta compartir estas experiencias, así que, bueno, me alegra bastante. Tenía que ganarle, pero muy bien. Vamos a ver ahora la batalla final, que creo que se pueden equilibrar bastante las cosas. Totalmente, totalmente. Ese RK no ha metido tantos elementos de series y eso quizás le ha dejado ahora un poco en desventaja, pero en la batalla final se va a decidir todo. que caminan, Chavales, aquí acaba el capítulo de Replica. Aquí se decide quién es el vencedor de hoy. O hemos hecho muchas pruebas, nos hemos reído, ha sido un día divertido. ¿La habéis pasado bien? Sí. Pues ya se acabó lo de pasarse bien porque ahora es la batalla y hay que partirse la cara, ¿vale? Vale. ¿Cómo es el formato? Guillermo, ¿qué sabes tanto de la vida? Yo, que sé tanto de la vida, os voy a explicar el formato, poned mucha atención, porque es complicado, es a 4x4, temática libre. ¿Lo tenemos claro? Sí. ¿Quién empieza? Rápido, echadlo. Ya, rápido. No es... Qué feo. Vale. ¿Empiezas tú? Sí. Ok. Vale. Chavales, vamos para allá. A verlo todo. Tres, dos, uno, y es vuestro. Energía. Energía y no me paras. Veo que hoy en día, Menzis, tus encías te sangraba. Pone líder en la camida, Estepana. Solo lidera expediciones a neveras más cercanas. Pero que sí te recuerdo. Lo mejor es que te doy un par de pautas. Soy de Jamelín y traigo la flauta. Soy empía sagrante de cuerdas. Recuerda tus traumas. No recuerdo traumas, no tienes pautas. Por eso saco de tu jaula. Mi estilo te instaura, no se restaura. Lucario sin su aura. Vete pa' la luna y duda si eres astronauta. Que te calles, SRK. Que hoy te enfrentas contra la leyenda de la capital. Que me hablas de una jaula. Si en verdad tú eres el pájaro que cree que volar es una enfermedad. ¡Damn! Es una enfermedad. Yo no vivo en fuermo. Me recuerdo que estoy cuerdo y dudo de tu libertad. Dices que eres la leyenda. En verdad caes por tu propio peso y tú lo haces literal. ¡Eh! Claro que sí, pero espero que te acusa. Cada vez que viene, nene, creo que de ti abusa. Mira como abuso, tú acabas como reclusa. La enfermedad yo la uso para hablar junto a mis musas. A tus musas no es extraño. Veo que las excusas que usas solamente es de ermitaño. No pongas más excusas, yo soy un yakuza. Que usa tus excusas solo para hacerte daño. El mejor de mi nación. Ha venido muy bueno pa' pillar el patrón. Te jode y te revienta todo este melón. Porque si de ti abusa, yo no busco excusas. Le pongo dedicación. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tomate, tío. Muy bien. ¿Cómo habéis visto? ¿Cómo habéis sentido? Bueno, con vuestro permiso, me voy a retirar a hablar con el compañero Guille y en un momentito os contamos. Vale. Así que nada. Enhorabuena. Perfecto. Enhorabuena. Gracias. A ver. En la batalla no me he visto mal, la verdad. Podría haberlo hecho mejor y lo he hecho otras veces, pero no me he visto mal. En la batalla no me he visto mal, la verdad. Creo que podría haberlo hecho mejor, pero tampoco he dado un mal nivel. Mis puntos fuertes en la batalla yo creo que han sido quizás la capacidad de rimar mucho, la fluidez y la respuesta. Pase lo que pase, yo estoy contento con el papel que he dado y por haber compartido esto con Nacho SRK. Chavales. Eh... Tenemos una decisión. Tenemos algo que contaros. Bueno, lo primero, decir que habéis estado increíbles, que sois unos máquina los dos. De hecho, nos ha costado bastante. Hemos estado ahí debatiendo un buen rato y, al final, la decisión que hemos tomado ha sido en base al cómputo global de lo que han sido las pruebas del programa. Entonces... Básicamente, para daros el por antes que el resultado, en esta batalla última, de verdad, que si solo tuviéramos que hacer esta batalla, creo que los dos hemos dicho réplica, pero creo que tenemos que ser justos, ya que hemos dicho que íbamos a valorar el cómputo de todo lo que se ha hecho hoy, que básicamente es un reto individual adicional más que habéis tenido cada uno. Teniendo en cuenta esto, donde sí creemos los dos y estamos de acuerdo que uno de los dos ha estado bastante superior al otro, el ganador de hoy es... Mencis. Ahí está. Enhorabuena, tío. Enhorabuena igual a todos, tío. Muy grande, muy grande, tío. Ha sido increíble que estéis aquí con nosotros, tío, de verdad, que ha sido un gusto, lo hemos pasado genial. Estuve entrenando duro, que nos vemos en el evento final de réplica, donde vamos a sacar la nueva cara del freestyle. ¿Cómo te ves para ese evento? Pues me veo muy bien, la verdad. Hay que meterle caña, muy bien. Señores, nos vemos por ahí. Muchísimas gracias, brother. Que vaya muy bien. Vale, gracias. Guillermo, muchas gracias por tu ayuda también, ¿eh? No, hombre, tú sabes que lo que tú me pidas, yo estoy ahí. Para el evento final voy a ir con muchas ganas, con mucha fuerza, porque quiero ser la nueva cara de réplica. Dos rivales y dos amigos que tras una batalla de gran nivel puedo decir que he disfrutado mucho viendo todo su potencial. Dejo Madrid con un primer vencedor con muchísima personalidad y que seguro que se va a esforzar entrenando para estar al 100% en el evento final. Sigo mi camino en busca de los nuevos rostros del freestyle. Nos vemos en el próximo distrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!